Guatevisión presenta Buenas noches queridos amigos y bienvenidos a un show con Tuti, un gusto estar nuevamente en su casa, déjeme que lo abrace y que le desee el mejor de los días, ojalá haya terminado un lindo día y esté usted dispuesto a aprender, porque hoy estaremos hablando sobre abundancia financiera, ¿quién no quiere abundancia financiera? ¿de qué depende la abundancia financiera? Tenemos muchos mitos alrededor de esto, pensamientos que no nos ayudan a realmente sacar todo lo que, el potencial que todos podemos tener y la buena relación con el dinero que muchas veces no va muy bien, una persona extraordinaria que nos estará acompañando hoy en nuestro show, así que amigos, amigas, Vanessa León, hoy hablando de abundancia financiera en un show con Tuti, bienvenidos. Bueno, para hablar sobre abundancia financiera, que es nuestro tema de hoy, nos acompaña una guatemalteca que hace muchos años salió de nuestro país, pero se ha dedicado a dar consultorías, a ser life coach, a trabajar con muchas personas sobre gestión de finanzas personales, ella ha sido entrenada y ha participado en los cursos, ha recibido la formación más bien con Robert Kiyosaki, ¿sabe usted quién es él? El que escribió Padre Rico, Padre Pobre, y T. Harbecker, también que menciona sobre la mente millonaria, bueno, todo esto y muchas cosas más es Vanessa León, a que me da mucho gusto recibir hoy aquí en un show con Tuti, bienvenida a tu país, ¿cómo estás? Muy bien, Tuti, muchísimas gracias por esta oportunidad, encantada de verte como siempre. No, yo feliz de tenerte aquí con nosotros, porque vamos a aprender mucho, Manny, hace muchos años que tú trabajas con esto de las finanzas, del dinero, y yo sé que a todos nos interesa, porque si uno dice, pues sí, el dinero no es lo importante, pero ¿cómo es que ayuda? Pero ¿cómo es que lo necesito? Pero ¿cómo es que me trae problemas a la vida? ¿Cierto? Así es, realmente el dinero no vale nada, ni siquiera es importante, lo que es importante son todos aquellos beneficios que tú obtienes por ese dinero, el poder llevar a mis hijos de paseo, el poder ir aquí, el poder ponerme, quitar, comprar, tal, eso es lo que realmente vale, ¿sabes? Pero bueno, tendemos a tirar más al concepto que tenemos del dinero en sí. Ahora, en general, claro, hay muchas personas que tienen esa, que gozan de esa abundancia económica, esa abundancia financiera, pero en general solemos tener un mal concepto del dinero, que nos lo enseñan desde pequeñitos, eso es sucio, no lo toque. Porque, empezando por ahí, o las personas que tienen mucho dinero son avaras, son malas, son explotadoras, y vienen como muchos conceptos alrededor del dinero, que te pregunto, ¿eso es lo que nos limita a no poder vivir en esa abundancia? Absolutamente, porque, ¿qué prefieres tú, tener amor o tener dinero? Amor. Vale, y si yo te digo, ¿qué prefieres tú, tener un brazo o una pierna? Amigo. Venga, dímelo. Difícil. ¿Las dos? Sí, claro. Claro, es que no te vas a quedar o manca o coja, si puedes tener las dos. Entonces, fíjate, yo te pregunto nuevamente, ¿qué prefieres tú, amor o dinero? Los dos. Ahí está. Ok. Y si le agregamos, como dice el refrán, amor, ¿no cómo es? Salud, dinero y amor, yo levanto las dos manos, la primera, ¿sabes? Sí, claro, claro. Ahí está, porque tendemos a o esto o lo otro, no hay una leche, yo quiero todo, ¿por qué no puedo tenerlo todo? No, porque vas a ser egoísta, hay que envidiar, no, 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 no. Si yo tengo, yo puedo compartir contigo y con todo aquel a mi alrededor. Otra cosa es que seas tacaño o que seas egoísta, eso ya es diferente. Pero el concepto real viene, sí, de estos paradigmas, ¿sabes? Ahora, el asunto es que por mucho que yo tenga esos paradigmas, yo igual quiero el dinero, es decir, igual lo necesito o creo que lo necesito, igual funciona en mi vida, de alguna u otra forma lo necesito para pagar, para sobrevivir, etc. Y entonces como que se da una dualidad, como que se da un pleito interno entre lo que yo deseo, porque claro que deseo tener más dinero, pero cuando llega un extra de dinero porque hice un trabajo extra, se me va tan rápido, se me va tan fácil, no puedo mantenerlo. ¿Qué se hace? ¿Por qué pasa eso, Vanessa? Bueno, esto es porque cuando no tenemos las emociones bien controladitas, le vamos a poner esa palabra, pero realmente es gestionarlas, ¿no? Cuando yo estoy dependiendo de algo, cuando yo estoy triste y tengo unos quetzalitos de más, la bolsa que vi en tal lugar y tú la necesitabas por una cosa básica, porque en lugar de enfadarte, en lugar de ponerte triste con alguien, tú lo pagas con el dinero, por así decirlo. No, no soy merecedora o merecedor de que ese dinero se quede conmigo. Entonces aquí las emociones juegan algo fundamental. No soy capaz de retenerlo. ¿Lo puedo generar? Sí, pero lo he hecho rápidamente. Claro, claro. De mí, por las emociones que yo no tengo resueltas aún, de forma interna. Ahora, ¿qué pasa, Vanessa? Porque sabes perfectamente bien que en general en Guatemala hay una situación en la que muchas personas viven al día, al centavo, ¿cierto? Lo que gano es lo que va para lo que puedo ganar. Entonces no puedo ni ahorrar, no puedo buscarme el lujo de salir a comprar el helado una vez al mes, ni siquiera. ¿Cómo debemos aprender a transformar o qué tenemos que ver en nosotros? ¿Qué error estamos cometiendo si estamos viviendo de esa forma? ¿Por mucho o por poco que ganemos? Así es. Mira, te voy a decir algo. Mientras tú crezcas como persona, como ser humano, que te formes mental y espiritualmente y tú seas buena, lo vamos a poner así. Mientras más buena seas tú como persona, más vas a, van a incrementar tus finanzas financieras. Tus finanzas financieras, he dicho. Sí, tus finanzas. Tus finanzas personales, he dicho. Se me ha ido la olla, perdón. Esto, ¿sabes? Entonces, si tú creces como persona, aumentan tus ingresos económicos. Si tú sigues siendo la misma persona en tu zona de confort que no cambias, vas a seguir ganando los mismos 100 al mes por mucho que tú quieras ganar más. Es imposible que tú ganes más dinero si tú, como persona, como ser, no te transformas desde adentro. Ahora, tú nos pediste que te apoyáramos con un material interesante para poder explicarnos bien cómo es esto de generar más dinero y entender cuál es esa dinámica que no llevamos bien en la vida. ¿Me acompañas, Vanessa? Claro que sí. Para poder verlo. Vamos a ver. Acompáñanos usted también, por favor. Bueno. A ver, pasa tú de aquel lado. A ver, con permiso, fíjate. Este árbol eres tú. Ok. Muy bien. Sí. Entonces, estas manzanas es lo que Tuti gana al mes. Ok. Póngale, ponle la cantidad que tú quieras, 10, 20, yo qué sé. Cuatro manzanas. Eso, cuatro manzanas quiere decir que Tuti gana 400 quetzales. Muy bien. Bueno, pero viene Tuti y dice, no, 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 es que yo ya no quiero ganar 400, yo quiero ganar 500. Perfectos. Y ya no quiero que sea solo de color rojo, es que además quiero también tener manzanas amarillas. La manzana es el dinero, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué va a hacer Tuti? ¿Vas a cortar las ramas de este árbol? ¿Vas a cortar las manzanas? ¿Qué harías tú para que estas manzanas fueran diferentes el próximo año, por ejemplo? ¿Qué podemos hacer con la parte solo de arriba, vale? ¿Qué podrías hacer tú aquí? Pues no sé, podarlas de forma diferente. Por ejemplo, ¿verdad? Podemos podar las ramas, las hojas, ay no, vamos a quitarle los bichos. Sí, claro, claro. Todas esas distracciones que a la larga son gastos, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Qué va a pasar el siguiente año? Que Tuti va a seguir ganando los mismos 400, porque muy bonita puede ser tu intención. Pero si yo te digo, intenta tocarme el pelo, por favor. No, no, Tuti, te he dicho, intenta tocarme el pelo, no que me toques el pelo. Ah, ok. ¿Sí? No, 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 es que ahí tampoco me estás tocando el pelo, inténtalo, por favor. ¿Cómo? Ahí estás, es que no existe, como no existe la palabra intente tal cosa, ¿eh? ¿Cómo? Intente ser feliz, pero si eso no existe, o eres feliz o no. Ok. Y con esto pasa lo mismo. ¿Y qué tendríamos que hacer entonces para poder generar esas otras manzanas diferentes, más manzanas, etcétera? Pues dejar de fijarte en lo físico, porque el dinero solo es un resultado. Yo si quiero más manzanas, lo que tengo que hacer es trabajar en lo que alimenta estas manzanas. ¿Qué alimenta estas manzanas? ¿Qué alimenta el árbol que eres tú? La raíz, que no se ve. Ahí está, pero por eso la ponemos ahora mismo. Ok. Esta es la raíz, muy bien. Esto es donde está la mente de Tuti, donde están las emociones, la parte consciente, la parte subconsciente, la parte de Tuti que no se ve. Porque a lo mejor, todo aquel que te vea, diga, cierra los ojos y ve, Tuti, así, el cabello, así, y solo eso es Tuti, pues va a ser que no. Tuti es más que ello, lo que pasa es que como no se ve qué tan inteligente es la niña, qué tan buena es la niña, ¿eh? Pues todo eso está aquí. Entonces, si yo empiezo a trabajar en las raíces, a tener más, para tener más dinero primero tenemos que tener más conocimientos. Y hay que saber cómo ganar dinero, muy bien. ¿Y qué va a ser luego que gane el dinero? Pues aprender a mantenerlo, estupendo. Y cuando ya mantenga el dinero y lo que le queda, lo ahorro, lo invierto, ahí está el tema, o se lo gasta, mientras usted lo sepa gestionar. Entonces, si yo empiezo a abonar la raíz, un año, porque esto no es de un día para otro, no es que hoy estemos escuchando el programa y ya mañana, ¡eh! ¡Eso es millonario! ¡Auntancia financiera! Eso. Esto es trabajado. Así como un niño se tarda nueve meses en nacer, así. Somos nosotros, una semilla de un día para otro es imposible que nazca. Bueno, pues empiezas tú a llenar nutrientes, más agua, el solecito, raca, raca, viene para acá. Ahora, ¿sí? Al siguiente año tú ya tienes cambios. Las manzanas, si tú quieres, serán más grandes o en lugar de que sean cuatro, ¡ostras! ¡Ay, me da una pena manchar esto tan bonito! Pero imaginaros que esto está lleno de manzanas, porque tú has puesto de tu parte para salir de tu zona de confort y has dado un paso en tu crecimiento como persona. Y vamos a revisar, Vanessa, porque quiero que lo hagamos juntas, ¿cuáles son esos pensamientos justamente? ¿Cómo podemos nosotros ir cambiando? ¿Cómo podemos ir limpiando? ¿Cómo podemos ir enfocándonos? Yo sé que tú traes también más de algún ejercicio que nos puede ayudar a enfocarnos mucho mejor a la hora de gestionar nuestras finanzas. Hoy, Vanessa León, hablando de abundancia financiera en un show con Tutti, vamos a la primera pausa comercial. Yo que usted iba por un lapicito y un cuadernito para ir apuntando las buenas ideas que nos va a dar Vanessa León hoy con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos. No merezco tener dinero. No merezco tener dinero. Otra vez. No merezco tener dinero. Otra vez. No merezco tener dinero. Yo, Vanessa León, te creo a ti, Tutti, que tú no vales para nada y que vas a ser pobre toda tu vida con dos.